Como nuestro objetivo sigue siendo que nadie quede en desamparo, hoy les anuncio un nuevo programa de apoyo a los trabajadores independientes o trabajadores por cuenta propia, PATI. El programa PATI está dirigido a esos trabajadores que día a día se ganan el sustento de sus familias en negocios independientes y que no han podido trabajar por las medidas de distanciamiento social impuesta por la pandemia. A esos trabajadores se les facilitará una transferencia transitoria mensual de 5.000 pesos a sus cuentas bancarias. Para ubicarlos, hemos identificado una base de datos de personas con esta condición y que tienen préstamos con el sistema financiero formal. Cabe señalar que, al igual que en los demás programas creados para paliar la situación generada por el COVID-19, no recibirán el aporte del programa PATI aquellos trabajadores independientes elegibles que ya están siendo beneficiados por cualquier otro programa, especialmente por el programa Quédate en Casa.